Estamos en esta mañana fresquita aquí con Sibina Escachiri que siempre muy amablemente nos recibe. Estamos en el predio donde ya totalmente en marcha toda la mega obra. Bueno, vos vas a contar un poco en qué etapa están y bueno, como vemos, todo muy avanzado. La verdad que sí, venimos trabajando duramente porque bueno, estamos con intenciones de llegar al verano. Si bien la pileta ya está prácticamente terminada, faltaría lo que es la etapa de pintura y la parte de máquinas. También es muy importante lo que estamos viendo detrás nuestro que son los vestuarios, baño de damas, caballero para los niños. Acá atrás también vamos a tener la parte de enfermería y la parte donde va a haber una proveeduría también con algunas mesas y demás. Todo lo que es el montaje del salón se está realizando en arrecifes y bueno, cuando ya esté todo terminado van a venir a plantarlo. En el medio va una plaza seca y lo que tenemos esa L que se ve en construcción sería todo lo que es parrillas, cocinas, baños de salón y demás. El ingreso al lugar ya está terminado, la casa del casero también está terminada y hoy se está haciendo el llenado con el hormigón de los quinchos. Que bueno, después todo eso, esta es rápida la construcción de metal también que se va a hacer. Y queda para el final lo que son las canchas de fútbol y ya se empieza, bueno, dependiendo del clima también mucho, a realizar lo que es el playón. Así que bueno, tema de plantas, se está realizando a partir de esta semana también todo algo nuevo que vamos a hacer. Porque bueno, muchas plantas no sobrevivieron del año pasado a este. Así que se van a instalar 500 plantas más y bueno, ahí estamos preparando algo para trabajar con los hijos de los afiliados. Que sería muy lindo que los chicos tengan también su plantita para venir a ponerla con su papá, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que es súper interesante, ya hemos visto ya la pileta que era sorprendente y bueno, ver toda esta estructura también, ¿verdad? Bueno, un año complejo, pero acá se sigue trabajando. Silvina, ahora vamos a hablar un poco de, con respecto a los empleados, digo, ¿cómo está la empresa con respecto a los aislados? Si tienen mucha gente tal vez de los que son positivos dentro de la empresa o no. La verdad que sí, bueno, es momento a momento, compañeros aislados, tenemos unos cuantos compañeros aislados, algunos que presentan síntomas y bueno, deciden hisoparlo, es un hisopado por familia, esto está tardando en que les llegue el hisopado y en los resultados también. Algunos cuando tienen el resultado el mismo día tienen el alta y bueno, ingresan a trabajar al otro día, ¿no? Porque ya están pasados los 14 días, esa parte estaba muy compleja, así que la empresa ha realizado también, bueno, esto de hisopado que lo permitió el hospital, ¿no es cierto?, trabajando en conjunto con Mirna, que era lo que decíamos al principio, que si la empresa hisopaba nosotros no íbamos a quedar mucho más tranquilos porque son de a 10, 15 hisopados, entonces eso era importante, para llevarle una tranquilidad más rápido al trabajador y también para no colapsar la parte de salud por parte nuestra, ¿no? porque estaba todo de Arcor para pagarlo. Así que bueno, seguimos diciéndole a los compañeros que hay que cuidarse, a la familia, a los trabajadores porque afecta a cualquier rama laboral que haya en el mismo hogar, ¿no es cierto?, que ailen a alguien de la familia, quedan absolutamente todos aislados. Aquellos compañeros que presentan dolor de garganta, algo de fiebre, bueno, lo que sea, dolor de cabeza, saben que no tienen que ir a trabajar porque automáticamente se hace toda la trazabilidad de los compañeros que eso significa por lo menos por cada uno de los trabajadores 10 más que quedan aislados en el momento. Así que bueno, esa parte la estamos llevando como la está llevando el mundo, ¿no? La verdad que algo muy complejo, muy difícil, no hemos tenido compañero internado, así que bueno, eso es lo importante en tema salud porque si bien la mayoría son gente joven, pero bueno, que hay que cuidarse absolutamente y hay que cuidar a la familia. Exactamente, y con respecto a la empresa, por ejemplo, esto de tener varias personas aisladas, ¿cómo se acomoda? Porque seguramente cada cual ocupa su puesto de trabajo, ¿cómo hacen? ¿Lo reemplazan, lo acomodan? La verdad que bueno, se cortan las líneas, que lo único que se hace rápidamente es cortar la línea, depende de los aislados del día ese, pero también se ingresó personal nuevo, personal que ya estuvo trabajando en la empresa, unos 10, 12 compañeros y ahora estaba tomando varones. Varones con secundario completo era lo que estaban pidiendo ahora y es una realidad muy dura de salto, ¿no? Que los chicos que se presentan, que quieren trabajar, no tienen secundario completo, la verdad que es algo que la empresa pide y que sabemos que hoy no es imposible, que está todo al alcance de la mano, ¿no? Más ahora con todo esto de la tecnología, terminar el secundario es fundamental para ingresar a la empresa sabiendo que hay tanta necesidad de trabajo. ¿Por qué no se está tomando gente de afuera? Por lo que es el tema de la trazabilidad, de los autos, de los problemas que hemos tenido con Chacabuco, con Arrecife, bueno, pero después todo eso va a volver, de tomar gente de afuera, pero una lástima que hoy por hoy que la empresa está decidiendo tomar solamente en salto por este tema, muchos de los chicos que se han presentado no tengan el secundario completo. También está el ingreso de mujeres, pero bueno, no hay este problema con que no tengan el secundario realizado, se ve menos en las mujeres, ¿no? Claro, es una problemática bastante general, ¿no? Esto justamente que se presenta, de que a la hora de presentar sus estudios secundarios no los tengan. Bueno, Silvina, para terminar, ¿cómo pensás que va a continuar esto? Digo, en algún momento, digo, pareciera como que no tiene fin. Si bien es algo como una incertidumbre, pero bueno, ¿cómo querés, en todo caso, que termine? ¿Y cuándo creés que esta obra pueda terminar? Mirá, la idea es terminarla a fines de diciembre para la inauguración, eso es para lo que estamos trabajando a pleno, depende mucho, mirá, oro en polvo lo que tenemos acá atrás, que son estos ladrillos, para conseguirlo es impresionante lo que hay que andar, lo que hay que llamarlo, lo que hay que reservarlo. Bueno, uno de los temas, ¿no? Después, bueno, hay muchas cuestiones que por medio de la pandemia no se pueden conseguir rápido como uno espera, a veces se detiene la obra por falta de materiales, por más que trabajemos con cinco diferentes casas de materiales, esto está sucediendo y ojalá que se pueda disfrutar en el verano para la familia de la alimentación, porque es muy importante, ¿no? Pero viendo el panorama, si bien estamos siguiendo lo que dice la parte de turismo de la Nación y demás, estamos siguiendo todos los detalles, viendo el panorama de las demás fábricas, cómo se está acomplejando el tema del coronavirus, la verdad que vemos un verano medio duro y ojalá pase un poco lo que también cada refrío hoy es un hisopado, ¿no? Por estar en invierno, por todo esto, esperemos que para el verano pase un poco y que los compañeros se cuiden, pero lo estamos siguiendo a nivel nacional porque está golpeando, más allá de todos los arcos, lo que fue San Pedro, la verdad que es un tema muy complejo con el coronavirus, tenemos compañeros que han perdido sus hijos, compañeros que han perdido sus padres, una cuestión muy dura la del coronavirus y esperamos que se termine pronto. Silvina, muchísimas gracias, te dejamos y bueno, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes.